Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a presentar una receta típica de la cocina cordobesa, rabo de toro. Mirad los ingredientes. Rabo de toro, cebolla, aceite, vino tinto, si puede ser bueno, saldrá mejor la receta. Caldo de carne, pimentón de la vera, pimienta molida, pimienta en grano, sal, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, cuerro, harina, dos hojas de laurel, ajos, tomillo y romero y una oncita de chocolate. Mirad, yo me he hecho con este recipiente un salero en donde he mezclado la pimienta y la sal para facilitarme el salpimentar las cosas. Voy a salpimentar el rabo de toro para luego pasarlo a enharinar, pero ahora os digo cómo. Mirad, enharinamos así por todas partes, pero sacudimos muy bien la harina para que no esté con mucha harina y no deje en la sartén tanta corteza. Ahora vamos a sellar los trocitos de rabo por las dos partes para que así no suelte luego los jugos. Os voy a decir una cosa, yo lo hago en la sartén, el sellar el rabo porque si no está harina, luego se me baja el fondo de la olla y se me queda repegado. Yo prefiero hacerlo en la sartén y es muy fácil, cuando ya esté todo muy doradito, lo retiramos. Bueno, ya hemos terminado de sofreír el rabo, darles unas vueltecitas en el aceite, ya ha quedado doradito y ahora os voy a decir una cosa, este mismo aceite le voy a aprovechar para hacer el sofrito de las verduras en la olla. Podéis hacerlo en la olla rápida, como yo voy a hacerlo, en la súper rápida, que en 25 o 30 minutos está el rabo de toro, o el que quiera hacerlo en la olla tradicional, pues también lo puede hacer, pero claro, tiene que esperar a cocerlo durante 3 horas, porque el rabo de toro tarda mucho en cocerse. Vamos a echar la cebollita. Y ahora vamos sofriendo un poquito la cebolla, cuando esté sofrita vamos echando las demás verduras. Vamos echando todas las verduritas, ahora echamos el puerro, los pimientos verde y rojo. y dejamos que sofría un ratito. Echamos la zanahoria y seguimos rehogando. Echamos los ajitos, también enteros, porque como luego esto se va a triturar, no van a salir ninguno. Y las ramitas de tomillo, de romero, tomillo y las hojas de laurel y un poquito de sal. Vamos a echar unas bolitas de pimienta negra y vamos a rehogar. Y aquí en un ladito, vamos a echar una cucharadita de pimentón retirando la olla, para que no se queme y no se pone mal. Aquí. Esto. ¿Ves? Y rehogamos un poquito y ya... Volvemos a ponerlo al fuego. Ahora vamos a incorporar los trocitos de rabo... en la olla. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Vamos a echar en la olla medio litro de vino tinto. Os he dicho que tiene que ser bueno, porque cuanto más bueno sea el vino, mejor sale la receta. Incorporamos el vino y el caldo de carne. Seguramente tengamos que incorporar un poquito más porque los trozos son muy grandes y hay que dejarlo un poquito con caldito para que cuesta bien. Voy a echar un poquito de agua hasta cubrir el rabo, así. Y voy a echar el chocolate, que esto le da un punto muy rico al rabo de todo. Vamos a cerrar la olla y cuando salga la válvula, empiece a socar vapor y salgan las anillas, contamos 25 minutos. Luego abrimos y vemos cómo está de cocido. Ya hemos terminado de cocer el rabo, ahora vamos a pasar los trozos de rabo a esta cazuela. Están melositos, están en su punto, aquí, para ahora tenemos que coger la salsa y pasarla por el chino o por un pasapuré o un colador, eso ya es lo que queráis vosotros. Bueno, yo en vez de usar el pasapuré o el chino, lo he batido todo con la batidora, porque así tengo todos los ingredientes y no se queda ninguno en el pasapuré. He quitado antes el ladrón y el tomillo. Ya está. Ahora lo vamos a echar todo donde estaba el rabo de toro. Y ahí cocemos un poquito y ya está. Una vez cocido el rabo, vamos a presentarlo en el plato. Mirad qué melosito queda. Yo lo voy a hacer mañana con unas patatitas fritas, que a mi yerno le encantan. Van a venir a comer mañana. Y esto es el plato de rabo de toro. Hasta la próxima, bye bye.